Ministerio del Interior Quisiéramos dar detalles específicos de la aprehensión de los dos presuntos responsables, el uno ya autor confeso del asesinato de María José Coni y el otro presunto responsable, de acuerdo a la versión del autor confeso del asesinato de Marina Manegasso. De acuerdo a la versión del autor confeso, ciudadano Ponce Mina, a las 20 horas, entre 20 horas y 20 horas 30 del 22 de febrero, se acercó alias El Rojo o alias El Rojito donde él y le dijo que habían dos ciudadanas argentinas, dos chicas argentinas que se encontraban en una de las barras de Montañita, cuyo nombre es La Abogadita, se acercaron a la barra y hablaron y obviamente alias El Rojo le presentó al autor confeso, a las dos chicas y entablaron una conversación. Luego de esto, alias El Rojo le dijo a Ponce Mina que ellas no tenían dinero y que estaban ya regresando a su país, que querían viajar a Guayaquil, pero por la hora y todas esas circunstancias, ellas iban a simplemente hacer una, a pedir un aventón. Entonces Ponce Mina y alias El Rojo les dijeron que se queden a dormir, que pernoten esa noche en la casucha, en la vivienda Betusta en realidad, de Ponce Mina el autor, el autor confeso del crimen, que pernoten esa noche en su domicilio. Cuando llegó Ponce Mina también a esa, a su vivienda, él estaba ebrio y señala que también alias El Rojo estaba ebrio. Las dos chicas argentinas no estaban, de acuerdo a la versión del autor confeso, no habían ingerido mayor cantidad de licor, se habían tomado por ahí una cerveza nada más. En ese momento, el autor confeso se quedó con María José Coni y alias El Rojo estaba en otro espacio con Marina Menagazo. Intentó abusar el autor confeso de María José Coni, María José Coni reaccionó tratando de salir del lugar, de la vivienda del autor confeso y éste le propinó un golpe mortal en la cabeza con un objeto contundente, un palo en realidad que también ya se lo ha encontrado, que ya se ha identificado y ella inmediatamente cayó al piso y murió. En el cuarto adjunto, él ingresó porque escuchó algún tipo de grito, de situación en la que él entendió que alguien se estaba asfixiando y cuando ingresó al otro cuarto, alias El Rojo había procedido a cortarle el cuello a Marina, justamente había procedido a cortar el cuello y obviamente le quitó la vida de esa manera. Los metió en unas bolsas, los embaló con una cinta que también ha sido encontrada, las bolsas con las máculas de sangre también han sido encontradas, los colchones con las máculas de sangre, los dos colchones también han sido encontradas en la vivienda del autor confeso, luego de eso él procedió a embalar los cuerpos y aproximadamente a las tres de la tarde del 23 de febrero, el autor confeso llevó los cuerpos en una carretilla, los llevó más o menos a unos 400 metros de la vivienda y primero abandonó el un cuerpo y luego llevó el cuerpo de Marina, al que sí pretendió esconderlo, pretendió ocultarlo, el otro cuerpo solamente lo votó, el de María José, pero el cuerpo de Marina lo pretendió ocultarlo. Entre el 26 y el 27 de febrero se presentan las denuncias, tanto en redes sociales como también la denuncia ya del cónsul de Argentina y esto determina que comencemos con toda la investigación formal, iniciamos un barrido en toda la zona de Montañita y alrededor obviamente de donde se había encontrado este cuerpo el día 25 de febrero y se encuentra un siguiente cuerpo embalado en realidad, que es el cuerpo que ya se ha determinado que pertenece a Marina Menegazo. Terribles detalles, realmente dolorosos detalles que ha planteado el autor confeso de la participación de la alias El Rojo en este crimen, pues llevan a determinar que estos serían los dos presuntos autores de esta tragedia que han tenido que vivir dos familias argentinas, luego de que sus hijas salieron a pasar unas vacaciones, luego de que sus hijas estuvieron en nuestro país disfrutando de esas vacaciones y dos criminales se encontraron con estas chicas y les quitaron la vida, inadmisible, intolerable socialmente. La investigación la ha realizado la DINASED, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, la UIA, la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, la Dirección General de Inteligencia con la Fiscalía General del Estado y al momento se procederá ya en las próximas horas a llevar a una audiencia a formulación de cargos. Lamentamos, en realidad nos solidarizamos, reiteramos como gobierno, como Policía Nacional, a nombre de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, nos solidarizamos con las familias argentinas de Marina y María José y con los ciudadanos y ciudadanas argentinas y volvemos a ratificar que la reacción inmediata que hemos tenido como Estado, como Policía Nacional, determina que estos crímenes nunca más pueden volver a quedar en la impunidad y que quien sea el responsable, pues tendrá que estar frente a la justicia de manera inmediata.